Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Nos congregamos en torno a la mesa del Señor para la celebración eucarística de este vigésimo domingo del tiempo ordinario. Para que el Señor transforme nuestros corazones. El mensaje de la liturgia de hoy lo podemos resumir en el siguiente. El seguimiento de Cristo supone la cruz. Jeremías fue rechazado por su propia gente, como otros grandes profetas, hasta Cristo mismo. La palabra de Dios es como un fuego. Los que le aceptan son purificados y santificados por la cruz de Cristo. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Música Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí. Gracias te doy mi Señor, tú me haces tan feliz. Y tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria, 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 siempre cantaré tu fidelidad. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus átrios que mil en mi casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, recojámonos interiormente y pidamos el don del Espíritu Santo que nos permita una participación plena, activa y consciente en esta Sagrada Eucaristía. Pidamos perdón a Dios Padre por nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quien, como el profeta Jeremías, decide seguir el camino de Dios, proclamando su mensaje, siendo justo y leal al Señor, enfrentará dificultades y persecuciones, pero Dios nunca lo abandona. Escuchemos con atención esta primera lectura. Lectura del libro de Jeremías En aquellos días, los príncipes dijeron al rey, muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia, respondió el rey Cedecías. Así, ahí lo tenéis, a vuestro poder, el rey no puede nada contra vosotros. Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebecmelec salió del palacio y habló al rey, Mi rey y señor, esos hombres han tratado inecuadamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces, el rey ordenó a Ebecmelec, el Cusita, Toma tres hombres de tu mando y sacada al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno de nuestro Dios. Muchos, al verlos, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. En esta segunda lectura, el autor de la Carta a los Hebreos nos anima a tener los ojos fijos en Jesús y confiar en su misericordia sin límite para vivir la fe, la misericordia, el derecho y resistir a la persecución sin dejarnos vencer por la angustia y el desánimo. Escuchemos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Como el tema de las dos lecturas anteriores, el Evangelio de hoy también dice que el seguimiento de Cristo supone abundancia de sufrimientos y de conflictos. Todo cristiano debe tomar partido ante Cristo, que sigue siendo signo de contradicción. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, paz y bien. Santa alegría. Hermanos y hermanas, como ya se explicó en las admoniciones, hay una dimensión martiriológica en el discipulado. Y esto no se debe a una fatalidad histórica. Digamos que esto no estaba escrito en el plan de Dios, que siempre es bueno, sin pecado, sin oscuridad. Pero cuando el ser humano, en el ejercicio de su libertad, decidió apartarse de Dios, y permitir que el mal se adentrase en su corazón, la maldad existió en el mundo. Y los hombres y mujeres que se han decidido por el mal, persiguen a los hijos de Dios. Ya Juan en el prólogo nos lo hace saber, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos y hermanas, Jesús es, decimos siempre, lo máximo insuperable que ha venido a este mundo. Marcos nos dice que una vez que hizo un milagro de devolverle la audición del habla a un sordo mudo, concluye Marcos que la gente decía, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos, hablar a los mudos, todo lo hace bien. Y Pedro en su discurso, en la casa de Cornelio, dice de Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien. Y sin embargo, hermanos y hermanas, un grupo de la humanidad, a la clase dirigente judía, confabulada con el imperio romano, juzgan a este Jesús, lo consideran culpable y lo condenan a muerte. El hombre Dios que vino a salvar la humanidad, que vino a redimir la humanidad, que pasó por este mundo haciendo el bien. Un sector de la humanidad juzga a este hombre, lo considera culpable y lo condena a una muerte violenta. ¿Por qué? Por la maldad que existe en nuestros corazones. Y digamos, hermanos y hermanas, que la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, es lo que nos hace hablar de esta dimensión martiriológica del discipulado. Y debemos, hermanos y hermanas, asimilar esta dimensión. Hay dos bienaventuranzas dedicadas a la persecución. Bienaventurado cuando se han perseguido por causa de la justicia. Bienaventurado cuando se han perseguido sus nombres proscritos por el nombre de Jesús. ¡Alégrense! Esto por la maldad que existe en el corazón del ser humano. Nuevamente, hermanos y hermanas, esta dimensión debe ser asimilada. Debe ser internalizada. Siempre predicamos, hermanos y hermanas, que no debemos los discípulos de Jesús, las discípulas de Jesús, cuando somos perseguidos por causa del nombre bendito de Jesús, por causa de ser cristiano, pronunciar esta expresión, ¿por qué a mí? Jamás se nos ocurra, hermanos y hermanas, en la escuela del discipulado decir, ¿por qué a mí? Porque si alguien tuvo razón de decir, ¿por qué a mí fue Jesús? No le hizo daño a nadie. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, resucitando a los muertos, liberando a los poseídos por el diablo, devolviendo la vista a los ciegos, salud a los enfermos, y repito, un sector de la humanidad decide juzgar a Jesús. el veredicto, culpable, sentencia, la muerte. A este Jesús es al que seguimos nosotros. Y luego, cuando somos perseguidos por causa del discipulado, quejarnos, ¿por qué a mí? Pero, oye, ¿qué pasa, hermano, hermana? Todavía no, no has comprendido el ABC del discipulado. Pero, ante las adversidades que siempre las encontramos, dificultades con el esposo, dificultades con la esposa, dificultades con los hijos, dificultades en la misma comunidad, no hay que quejarse, no hay que hacerse la víctima. Asociémonos a Jesús en su pasión. Siempre decimos, hermanos, hermanas, que el mejor libro para conocer a Jesús es la pasión. Y recuerdo un profesor en el seminario que nos decía, la pasión no es un juego. La pasión es dolor. La pasión es sufrimiento. La pasión es mentira. La pasión es engaño. La pasión es envidia y toda la fuerza del mal convergen para hacerle daño a Jesús. ¿Se quejó Jesús? ¿Pidió Jesús? Atención a esto, hermanos, hermanas, pregunto, ¿Pidió Jesús la justicia divina para sus verdugos? No. Cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos hace daño, no pidamos la justicia divina. Jesús no la pidió. Señora, mi justicia, no, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús implora la misericordia para sus verdugos, no la justicia divina. A nosotros nos encanta. Yo se lo dejo a Dios. Que Dios me haga justicia, hermano, pero revisa a tu discipulado. porque el justo condenado, el gran inocente condenado, no pidió la justicia divina, imploró la misericordia divina para sus perseguidores. Aprendamos esto de Jesús, hermanos, hermanas, aceptar el sufrimiento, los azotes en el misterio de la voluntad de Dios, en el misterio de la redención. Me encanta de este evangelio que hoy hemos proclamado la primera parte. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya viviendo. Tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumplan. Hermanos, hermanas, Jesús, digámoslo así con este juego de palabras como está apasionado, tiene pasión por su pasión. El bautismo es la muerte violenta, pero él tiene un inmenso deseo en su corazón de redimir la humanidad. Tiene un gran deseo en su corazón, una pasión en su corazón de salvar a la humanidad y devolvérsela a Dios, una humanidad santa, casta, pura. La pasión de Jesús en redimir la humanidad y sabiendo, hermanos y hermanas, que esto implica su propia muerte, implica su propio sacrificio. hermanos y hermanas, podemos preguntarnos a la luz de la pasión de Jesús, pasión por su pasión, Jesús está apasionado, preguntarnos ¿cuál cuál es tu pasión hermano, hermana en el discipulado? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es el deseo número uno que configura todo tu ser que vibra por eso como Jesús? Por eso me encanta esta parte del evangelio de Lucas. He venido a prender fuego, ¿qué deseo tengo que ya esté ardiendo? ¿Qué deseo tengo de salvar a la humanidad? Que el fuego que arda a la humanidad en llama y amor viva. La pasión de Jesús. ¿Cuál es tu pasión hermano, hermana? La pasión nuestra debe ser como la pasión de Jesús el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y podemos preguntarnos ¿y cuál es la voluntad del Padre? El mismo Jesús nos da la respuesta. Sean santos como es santo su Padre celestial y Pablo la voluntad de Dios es su santificación. Hermanos, hermanas, que este domingo sea creciente en nosotros el mayor deseo que debemos tener. El mayor deseo de un sacerdote, el mayor deseo de un consagrado, el mayor deseo de una pareja de esposo, el mayor deseo de un joven, de una joven, el mayor deseo de un católico. ¿cuál es? La santidad. Y nuevamente yo les invito hermanos y hermanas que todos nosotros yo el primero hoy hagamos esta reflexión. Es el deseo a la santidad el deseo número uno en mi discipulado. si no es así pidamos perdón a Dios y Padre Santo que tu mismo Espíritu me apasione por el cumplimiento de tu santísima y divina voluntad que es mi santidad. Finalmente hermanos y hermanas Jesús termina con un discurso paradójico realmente el que nos ha dicho he venido a traerle paz mi paz se les doy mi paz se les doy hoy nos dice que no vino a traer paz sino espada división en la casa división en la familia división en la sociedad pero sabemos hermanos y hermanas que Jesús está refiriendo a este signo de contradicción quien no acepta el mensaje de Jesús puede constituirse gratuitamente en nuestro enemigo quien no acepta el mensaje de Jesús puede constituirse gratuitamente en mi enemigo una persona que me odia la persona que busca mi muerte el mismo Jesús nos dice en Juan llegará el momento en que cuando alguien los mate puede creer que está dando culto a Dios escuchemos bien a Jesús llegará el momento cuando ustedes sean encarcelados asesinados esa gente va a creer que está dando un culto al Dios altísimo pero claro hay una división y ese alguien puede ser mi papá ese alguien puede ser mi esposo ese alguien puede ser mi hijo mi yerno mi yerno que no acepta mi discipulado a esto se refiere Jesús un signo de contradicción la persecución la muerte pero no hay que temer hermanos y hermanas el mismo Jesús nos ha dicho no tengan miedo yo he vencido al mundo y aquí siempre debemos citar al gran maestro Pablo quien podrá separarnos del amor de Cristo la persecución no la cárcel tampoco la espada no y siempre me encanta como termina Pablo en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado y también Pablo nos dice todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza hermanos y hermanas que María Santísima interceda para que asimilemos la dimensión martiriológica del discipulado que María Santísima interceda para que nuestra pasión la pasión de mi vida sea la busca de la santidad cumpliendo la voluntad del Padre y que María Santísima nos ayude a nunca nunca absolutamente nunca quejarnos cuando seamos perseguidos por el nombre bendito de su Hijo Amén Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los sueños Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Gador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Presentemos a Dios Padre nuestras súplicas e intenciones Por la Iglesia Inmaculada del Dios Verdadero extendida por todo el universo pidamos la plenitud del amor de Dios Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo pidamos el Espíritu de justicia Por los que son víctimas de la debilidad humana del odio y de la envidia y de los innumerables errores del mundo roguemos al Redentor misericordioso Te rogamos por los ausentes y los encarcelados por los débiles y oprimidos y por los justos que sufren persecución roguemos a Jesús el Salvador Te rogamos por los aquí reunidos en la casa de Dios invoquemos al Señor de la gloria Te rogamos por los por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación pidamos la sabiduría del Hijo de Dios Te rogamos oíenos Amado eterno y adorado Padre acepta las súplicas que tus hijos y tus hijas te hemos presentado por la intercesión de María Santísima nuestra Madre y en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ceder hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús es pan de vida y bebida de salvación bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad bendito sea bendito sea por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad bendito sea Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciban en tus manos de tu sacrificio por alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia acepta Señor nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo entero estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro aquí encantan los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo bendito bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde está el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado Obrigado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Así pues Padre, al celebrar la hora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstolos y los mártires San Francisco, Santa Clara y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Nicolás de Jesús, Francisco Osoria Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuando murieron en tu amistad, recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes y con tu Espíritu intercambiemos un saludo fraterno de paz hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz desapa Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Verbo de Dios, a quien el amor hizo hombre para darnos la vida, la salvación y la paz. Y yo solo llamado a compartir en la mesa de los hijos de Dios. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos conserven en santidad hasta la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir, como un rebelde. Porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón, para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Toma mi vida, toma mi ser, es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Y escucho mi clamor, y escucho mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del pango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Y escucho mi clamor, y escucho mi clamor. Todos confían en Él. Todos confiamos en Él. Oremos. Señor Padre bueno, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia, que es transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de todo consuelo disponga sus días en su paz y les otorgue el don de su bendición. Amén. Que Él es libre de toda perturbación y afeianse sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abunden en esta vida en buenas obras y alcancen sus frutos en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, con el gozo de haber participado en esta Santa Eucaristía, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Él es el lirio de los valles, es la roca y el pastor.